En las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, este martes 22 de mayo se llevó a cabo la socialización de la terminación del contrato 2670 del 2014 que es de la vía San Gil-Charará. En este encuentro participaron miembros del consorcio, comunidad que reside por la vía hacia el municipio de Charará y empresarios del municipio. A la reunión asistió la veedora de la Cámara de Comercio, la ingeniera Alba, también hizo presencia algunos funcionarios, también la interventoría del contrato, el contratista y comunidad, los cuales hicieron algunas preguntas sobre el avance del proyecto, qué hacía falta, qué actividades estaban pendientes, algunos pendientes que tenemos con la comunidad, cómo se iban a resolver y entre otras preguntas. Hasta el momento la empresa contratista se encuentra en el periodo de cierre, aún falta la gestión prediar para que se establezcan los avalúos de los terrenos que intervinieron. Lo ideal es que aproximadamente en tres meses empiecen a realizar los llamados a los propietarios para empezar a darles el valor por el cual se les cancelaría. Esta obra tan esperada para la reunión tomó más de lo planeado culminarla y aunque se haya hecho el cierre de la obra, queda pendiente de más cosas, pues los recursos económicos no alcanzaron ya que varios derrumbes afectaron la continuidad de estos trabajos. Pues realmente se realizó hasta donde alcanzaron los recursos y se tiene proyectado hacer el cierre lo más pronto posible. La veedora de la Cámara de Comercio de Bucaramanga para este proyecto vial indica que por ahora es importante llegar a una pronta solución con el pago de los predios, que son a más de 200 personas. Una de las arreglas más importantes que habíamos presentado es la falta de los pagos prediales, la afectación que han tenido estos 214 propietarios y eso fue el tema hoy central de explicación por parte del contratista y la interventoría, con el fin de que cada usuario, cada propietario tuviera una tranquilidad de que estos predios sí se van a pagar. Pero mire, esto ya lo hemos venido hablando ya hace más de tres años. Esto ha sido una, vuelvo y repito, una alerta puesta por la veeduría de la Cámara de Comercio. Ya estamos en revisión final, hemos pasado informe de los detalles técnicos que miramos en la obra, que hay que mejorar. Siempre hemos tenido un muy buen acercamiento con la interventoría y con el contratista, de tal manera que esta obra quede en las mejores condiciones para su buen funcionamiento. Otra alerta que la Cámara de Comercio también ha puesto son los tres puntos críticos que quedan. Nos preocupa y estamos a la espera de una respuesta de la Gobernación de Santander con referencia a este tema. No se han comprado los predios que intervinió el consorcio para la ampliación de la vía y mejoramiento de la vía San Gil, Charalado y Itama, donde nos explica el ingeniero Oscar de que en un término no mayor a dos meses ya se van a empezar a hacer las propuestas de pago sobre cada terreno, porque ya aportaron 180 carpetas de los predios que ya hicieron el avalúo para que la Gobernación empiece a hacer las ofertas sobre estos predios.